A contracorriente, a contracorriente, a contracorriente, a contracorriente Todo lo que hacía ese día me salía muy mal Despierto y no te escucho y la sonrisa me dice que va El agua de la ducha ya no puede estar más fría Quiero volver a sentir, escuchar solo tu voz que me diga aquello Que todas las rayeras repetían sueños y salgo y te busco y no veo el momento, me asusto Te vuelvo a buscar, corriendo a contracorriente, sentir que no te encuentro entre tanta gente Que viene, que corre y no escucha, su mente me cansa Te vuelvo a buscar, sentir que nadie me escucha, escondo mis palabras, me vuelvo a la ducha Ahora y desde entonces nunca nadie me ha vuelto a engañar Perdí todo lo dado y nunca más lo voy a recuperar El canto del loco tiene eso que tú no tenías Quiero volver a sentir